Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre el dominio y el rango de una función. ¿Ya sabes qué es una función? También sabes que una función se compone de dos conjuntos, en donde si al primer conjunto le llamamos el conjunto de las x, al segundo conjunto le llamaremos el conjunto de f de x. ¿Por qué? Porque sus elementos están relacionados con los elementos de x. Dependen o están en función de lo que valga x. Claro, dependiendo de la regla de correspondencia que nos imponga la función. Por ejemplo, tenemos el conjunto de las x que contiene los números 2, 3, 4, 5 y 6, y el conjunto de f de x que contiene los números 4, 6, 8, 10 y 12. Y la regla de asociación o la función nos dice que f de x es igual a 2x. Entonces cada elemento del conjunto de las x estará relacionado con el doble de ese elemento en el conjunto de f de x. Entonces 2 estará relacionado con 4 porque es su doble, 3 con 6, 4 con 8, 5 con 10 y 6 con 12. Ya que 4 es el doble de 2, 6 es el doble de 3, 8 el doble de 4, 10 el doble de 5 y 12 el doble de 6. Se le llama imagen a cada elemento de f de x que está relacionado con al menos un elemento de x. Como podemos observar, podemos decir que 4 es la imagen de 2, 6 es la imagen de 3, 8 es la imagen de 4, 10 es la imagen de 5 y 12 es la imagen de 6. Tomando en cuenta la función f de x igual a 2x. En una función se le conoce con el nombre de dominio al primer conjunto, es decir, al conjunto de las x. Todas las x que están en la función. Entonces todos los números que estén en el conjunto de las x en una función se les conoce como dominio. Al segundo conjunto, es decir, al conjunto de las f de x, se le conoce con el nombre de rango o también llamado contradominio. En donde se incluyen todas las imágenes del primer conjunto, es decir, del conjunto de las x o el dominio. Al hablar de funciones, podemos decir que el conjunto de las x es un conjunto de datos de entrada y el conjunto de f de x es un conjunto de datos de salida, es decir, lo que nos devuelve la función. Por ejemplo, en este caso, hablando de la función f de x igual a 2x, todos los números que le ingresemos a esta función nos va a devolver el doble de cada número. Entonces todos los números que le ingresemos a la función serán parte del dominio y los números que nos devuelva la función serán parte del rango o contradominio. Al hablar de esta función f de x igual a 2x, no significa necesariamente que los valores del dominio y el rango de esta función solo sean estos, no. En el caso de esta función, su dominio puede ser cualquier número real, ya que cualquier número positivo o negativo se le puede sacar su doble. En el caso del rango, de igual manera, la función puede tomar cualquier número real, ya sea positivo o negativo. Y para poder entender mejor esta idea, vamos a hacer la gráfica de la función f de x igual a 2x, que es esta. Como ya dijimos, cuando observamos la gráfica de esta función, esto no quiere decir que la gráfica llegue hasta aquí y hasta acá. En realidad, esta gráfica, como es una recta, se puede extender indefinidamente hacia arriba y hacia abajo. Hablando del dominio de esta función, son todos los valores que están sobre el eje x. Entonces, como esta recta se puede extender indefinidamente hacia arriba y hacia abajo, cualquier número real puede ser parte del dominio, es decir, parte del fx. Y todos los valores que están sobre el eje y forman parte del rango. De igual forma, como esta función se extiende indefinidamente hacia arriba y hacia abajo, el rango también puede tomar cualquier número real, ya sea positivo o negativo. No hay ninguna restricción para los valores del dominio y el rango de esta función. Normalmente, el dominio y el rango de una función se representa mediante notación de conjuntos. Por ejemplo, si hablamos del dominio de esta función, ya dijimos que x puede tomar cualquier número real. En notación de conjuntos, se escribiría de la siguiente manera. El dominio de la función se representa de esta forma, en notación de conjuntos. Esto se lee como el dominio de la función f de x son todas las x que pertenecen a los números reales. Este símbolo que parece e, se lee como pertenece a o está en. Y esta r, como con dos líneas, significa número real. Esa es una forma de representar el dominio de una función. El rango de una función también se representa de la misma manera. El rango de la función f de x son todas las y que pertenecen a los números reales. Recordemos que y y f de x es exactamente lo mismo. Entonces, en el caso del rango, como esta es una función lineal, la función puede tomar cualquier número real, no importa si sea positivo o negativo. Esto no quiere decir que en cualquier función, el dominio y el rango puedan ser cualquier número real. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función que está en forma de fracción, como esta, y que la x está en el denominador, ahí la función ya no tiene como dominio y rango cualquier número real. ¿Por qué? Porque recordemos que en una fracción, el denominador nunca puede ser cero. Nunca podemos tener algo como esto, ya que la división por cero no está definida. Es una forma indeterminada. Por lo tanto, en todas las x que pueda tomar esta función, la x nunca puede ser cero. Por lo que podemos decir que el dominio de esta función, es decir, el valor que pueda tomar x, puede ser cualquier número real, pero excepto el cero. Esto en notación de conjuntos se representaría de la siguiente manera. Se representaría como el dominio de la función f de x son todas las x que pertenecen a los números reales, tal que x sea diferente de cero. Esta rayita se lee como tal que, y en otras palabras se puede leer como el dominio de la función son todas las x, tal que x sea distinta de cero, o siempre y cuando x sea distinta de cero. Y esto lo podemos comprobar haciendo la gráfica de esta función. Aquí podemos ver que la gráfica de esta función no pasa por x igual a cero. Vemos que la gráfica de esta función tiene dos partes. De este lado la gráfica no pasa por este punto, y de este lado tampoco. Como ya hemos visto, todos los valores que están sobre el eje x forman parte del dominio. Y como esta gráfica no pasa en x igual a cero, se acerca pero nunca va a pasar por x igual a cero, ya que la división entre cero no está definida, entonces x no puede ser cero. Entonces por eso decimos que el dominio de esta función son todas las x, siempre y cuando x sea diferente de cero. En el caso del rango pasa lo mismo. La función no puede ser cero tampoco, como podemos ver acá. Entonces podemos decir en notación de conjuntos, que el rango de la función son todas las y, siempre y cuando y sea diferente de cero. O también el rango de la función f de x, son todas las y que pertenecen a los números reales, siempre y cuando y sea distinta de cero. Ya que como podemos ver acá, el rango son todos los valores que puede tomar y, y en y igual a cero, pues no vemos que la gráfica de la función pase por este punto. Sí se acerca pero nunca llega a pasar por el punto y igual a cero. Ese tipo de funciones es lo que se conoce como funciones racionales, como veremos más adelante. Y además más adelante veremos en esta lista de reproducción, cómo calcular el dominio y el rango de una función de este tipo, y también funciones que tienen raíces cuadradas. Si el video te gustó, te agradecería mucho tu suscripción, que le des like a este video, que actives la campanita para no perderte ningún video, que comentes, que compartas, y si deseas hacer una donación para el canal, te dejo en la descripción, el enlace a mi cuenta de Paypal. Saludos.